Si te dicen que me vieron llorando por ti y por la noche ya no puedo ni dormir Es verdad, es verdad, si hay rumores que te extraño y que te quiero ver y que diera hasta mi vida yo por tu querer Es verdad, es verdad, que me hace tanta falta tu cariño, sin tu amor vivo en la soledad Que me hace mucho falta tus caricias, sin ti mi alma no se a donde va Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Si te dicen que me vieron llorando por ti y por la noche ya no puedo ni dormir Es verdad, es verdad, si hay rumores que te extraño y que te quiero ver y que diera hasta mi vida yo por tu querer Es verdad, es verdad, que me hace tanta falta tu cariño, sin tu amor vivo en la soledad Que me hace mucho falta tus caricias, sin ti mi alma no se a donde va Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Que me hace tanta falta tu cariño, que sin tu amor vivo en la soledad Que me hace mucha falta tus caricias, sin ti mi alma no sé a dónde va Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Gracias por ver el video